¿Conclusiones de este foro en Medellín? Yo creo que hay un estado de ánimo de la sociedad antioqueña que contrasta su mal aprecio respecto a Santos y su gobierno y el buen aprecio por lo que están haciendo las autoridades locales, el gobernador y el alcalde metropolitano. Y eso está referido a ambos temas que tratamos hoy, la seguridad y el medio ambiente. ¿Retos desde el Senado de la República? Volverá a una política de no claudicación, volverá a una política de confrontación de cualquier forma de criminalidad que se está expandiendo.